Nada desesperante de esta zona, creo que este es el final por fin, eventualmente después de tres decenios ahí metidos hemos podido ya salir, menos mal, ya era hora, volver, volver aquí chiquillos, madre de dios, no se os puede dejar solos, otro punto he guardado después, así que nada, nada, no quiere decirnos nada de asunto que va a haber un jefe descaradísimo después de esto, así que vamos a guardar, voy a ver si tengo que curar al personal, pero creo que no ha habido combates, ¿no? No ha habido combates, la gente está maravillosamente bien en plena forma física, vamos para allá, Luigi y tú también, anda, aunque me parece que esto salía en la pantalla de arriba, no, salía en la de abajo, perfecto, no hay que cambiar más pantallas, A todo el foco central, mira a los chiquillos como se lo pasan, quieren ser los protagonistas del espectáculo ya para empezar al attacker, básicamente por cierto, la gente que dice Luigi es mi personaje preferido Nintendo Luigi es patético, firmado, Nintendo el único tonto que no ha podido saltar encima, ni siquiera sabe que hacer el genérico, está ahí extrañado, oye, ¿qué hago? ¿me muero? ¿me voy? ¿me quedo aquí? ¿soy Luigi y yo ahora? ¿formo parte del equipo? Luigi, 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 deja los dulces, tío, se te van a caer los dientes no abuses de los dulces, así está mejor vale, tienes que aprender, el tío ese simplemente quería hacer entender que no estaba siguiendo el mejor camino que abusar de los dulces iban a, a la larga te iban a, iban a sufrir algún problema por ello así que te ha hecho un favor bien, Luigi, ¿ya por fin estás en el combate? gracias no te veo motivado, estás a lo tuyo totalmente pasad del equipo, no piensas en lo mejor para el equipo bien tenemos que enfrentarnos a... te llamas por cierto el rubo de glotón vale que vamos a empezar... ¿qué hacemos? el trampolín solo me queda uno y lo he cogido cariño voy a utilizarlo, solamente para que veáis que este objeto puede quitar muchísima vida y sin embargo no le voy a quitar muchísima vida porque me sale fatal pero para demostrarlo una última vez de por qué este objeto es probablemente uno de los mejores objetos y para mí es lo peor porque nunca jamás me saldrá bien ya está no hemos tenido que esperar mucho tampoco, ¿no? para ver lo fantásticamente bien que se me da este objeto 107 aunque lo he hecho patéticamente mal, 107 ah, este jefe le pide al público... au no estaba mirando le pide al público ver a quién ataca según el que más votaciones haya, ataca ese y luego hay más mecánicas fijaos en la pantalla de abajo van a pasar cosas ahora, yo probablemente no voy a hablar mucho de ello porque va a pasar lo que ha pasado antes y Mario va a recibir 30 y pico de daño de un solo ataque así que no es lo mejor Luigi, quería hacer esto contigo pimientos rojos sirve para todos los personajes así que eso es bueno lo malo es que a Mario le quedan 25 de vida, literalmente un ataque más y se muere pero este cañón va a ser la risa Mario, bebé, Luigi, Luigi, vale 218 totalmente porque sí vale, creo que va a atacar a Mario dos veces igualmente voy a saltar con los dos para no arriesgarme más o menos el ritmo es similar, puedo hacerlo bien, Luigi, ya que tenemos la bonificación de ataque también quieres utilizar un... vean, cañones, es que es tontería cañones, también le va a quitar una cantidad bastante buena pero como lo inicia Luigi va a quitar menos Mario, Luigi, bebé, Mario, bebé, Luigi, lo tengo 145 ¿veis la diferencia? ¡Es absurdo! y seguir abusando total, absolutamente por cierto, Luigi ha hecho un genial, tiene más defensa por la medalla suya que no está mal, pero no es una medalla yo lo certificada, bebé, Mario, Luigi vale bebé, Mario, Luigi, Mario, bebé, Luigi por 118 es total, es totalmente ridículo creo que Mario, Luigi, vale y más Luigi y no lo sé Luigi otro Luigi y creo que Mario, pero no lo sé no, eran tres Luigis igualmente salto con los dos ah vale venenosa, venenosa, venenosa y bueno hay que defenderse también hace DDR ahí y tienes que defenderte bien me las tira desordenadas y de hecho te has esa ¿por qué me estás dando buenas? si solo te comiste una buena y tres malas has has mentido al público ¿no te da vergüenza? vas a tener que cobrar por ello nada más que por ello pero el público te ha dicho que me tires tres venenosas y me has tirado tres buenas el público está decepcionadísimo o sea, no te lo puede perdonar y yo tampoco así que totalmente no al azar 145 creo que ya no tengo la bonificación de ataque no, sí que la tengo pues es que he atacado con Luigi pues ya está despídete dudo que sobrevivas a esto campeón o sea vale que seas muy duro y todo eso pero vas a cobrar como no has cobrado en tu puñete de vida 203 un poco menos que antes pero es que no podía sobrevivir a eso le he quitado tres 240 y pico o algo así es ridículo para eso sirve la medalla YOLO para triunfar en la vida y en los negocios lo bueno los combates contra los jefes van a ser mucho más rápidos lo malo los combates contra los enemigos normales van a ser mucho más arriesgados pero oye por ahora no va mal la cosa podría estar saliendo peor eh tengo esbirros eh os fastidiáis creo que está diciendo la princesa la princesa Leia entonces ha decidido que el poder en los números también afecta pero no son un poco inútiles y con los martillos de goma no sé cómo habéis roto el suelo pero vale los habéis enterrado bajo tierra si a lo mejor hubiese ido a matarlos de verdad hubiese un poco peor pero vale ea escena ridícula por cierto que siempre mola escena de conflictos domésticos ya digo en Mario y Luigi se montan su propia sitcom en cuanto pueden se montan su comedia situacional eh Luigi ha hecho llorar a los bebés Mario se ha enfadado muchísimo no se van a hablar en una semana luego los bebés van a sufrir un trauma porque ven a sus padres peleándose constantemente eh y y faltan a clase y luego la excusa que tienes ¿por qué no? ¿por qué os peleáis constantemente? y no me siento y es todo por culpa mía y no me queréis y esas cosas es todo muy ridículo tienen que llevar a los servicios sociales a los bebés y se unen todas unas historias ahí súper malas hay que apagar más fuegos ah por cierto hay otra tienda en esta zona se puede ver abajo y esta tienda es la mejor tienda del mundo lo único que hay que romperle es la puerta pero por lo demás todo bien topos los topos tienen una tienda maravilloso ¿sabéis que hay un mercado monte secreto aquí? ¿queréis comprar objetos? por supuestísimo hombre de dios por cierto quiero venderte todos los caparazones que no voy a utilizar porque no los voy a utilizar y las hierbas antídoto me voy a guardar una por si las vacas flacas pero no las voy a utilizar no los pimientos rojos no por amor de dios caparazones verdes todos ya digo es tontería tontería vaqueros secretos los voy a vender si es que ya digo no los voy a usar media protección tontería recuperación me la voy a guardar le he cogido cariño lo del vampirismo tal vez me pueda servir fuerza aumentada hasta que reciba daños que no la voy a utilizar ahora comprar objetos tándem ya tengo de todos aquí en esta zona como siempre hay dos objetos nuevos en la primera zona te empiezan a salir gratis unos en la segunda te empiezan a salir gratis los otros me van a dar trampolines gratis es que no voy a comprar objetos es tontería te puedo rompernos la pared queréis comprar algo queréis medias y ropa esto sí que sí ropa estas son ropas especiales no son la típica ropa que te dan más defensa y más vida como todas las demás pequeñajos que tienen pantalón emoción que me da más ataque y me baja defensa pantalón yolo infantil y el pantalón de papel aporto descripción aumenta el ataque y acelerar el corazón y pantalón de papel aunque no son los mejores son los que mejor te sientan pantalones de papel realmente son los que mejor te sientan le podemos poner una bolsa de patatas ya directamente para que se vea más por diosero al chiquillo pero va a ser un poco ridículo llevarle con pantalón de papel sube en bigote ya está no hace falta que mire más pero no sube en velocidad también y sube en vida prefiero la defensa es más útil la defensa además me van a dejar una barbaridad de defensa pantalones elegantes para los adultos aunque no protegen mucho tienen otras cualidades bigote velocidad vida lo mismo pero la velocidad y el bigote no son tan importantes el bigote lo subiré hasta el 50 más o menos con los dos hermanos y lo dejaré ahí con eso ya será bastante decente la vida y eso no me hace mucha falta prefiero la defensa pantalón músculo esto es peligrosos pantalones que aumentan el ataque a Mario lo dejan con 32 de defensa de 97 que tenía y le sube 20 de ataque pantalones yolo con la medalla yolo ahí vamos ahora Mario va a quitar una ridiculez que no te lo puedes imaginar eso sí cualquier ataque le mata de una a que mola y ya me ya me comprometió el pantalón de vestir los pantalones suertos se ha tomado por culo lástima deshacerse de los pantalones de Enzihammer pero ahora que todavía valen bastante pasta merece la pena vuelve por aquí pronto tengo 30 y pico de defensa con Mario que es lo peor que puede pasar es más me voy a comprometer y vamos a guardar ahora Mario tiene un ataque que te cagas pero va a ser esta zona va a ser entretenida mira los 5 trampolines gratis ya está he recuperado todos los trampolines que tenía y alguno más pero ataque inicial 25 no está mal lo malo no soy suficientemente rápido nota mental ah esta gente me quita objetos es así de divertida y son difíciles de contraatacarles no les pillo nunca bien el ritmo pero cuando lo hago Mario este tío te ha robado tienes algo que decirle 128 la primera en la frente crítico y había robado el otro no estaba prestando atención pero au crítico 128 ya está no tengo nada más que decir ese es mi alegato aquí termina mi alegato señoría pantalones yolo medalla yolo la mejor combinación del mundo probablemente y probablemente la peor a la vez porque aún no he cobrado pero el primer ataque que me hagan va a ser divertidísimo se me estaba olvidando hacer el ataque con el bebé Mario y con Mario pero es que ya no me hace falta Mario puede encargarse de todos los enemigos de un ataque casi de todos por todo eso si queréis prever cuántas veces va a morir Mario sois libres porque si todo sale bien morirá solo un par si todo sale mal morirá repetidamente por Mario también según el ojo que se descubren van a por uno o por otro este va por Mario también ahora los objetos también son una risa vamos a probar el trampolín una vez más ¿por qué no? ya da igual el que salte encima Mario está muerto prácticamente con que salte un par de veces Mario va a ser felicidad no ha quitado tanto como esperaba ya le he cagado cada vez que salen los bebés todas las veces Dios que crítico Luigi ah mira puedes tunear fantástico ya que está tuneado vamos a por el otro no le quedaba casi vida Mario ni siquiera uses al bebé déjale que descanse se lo ha amedecido santo Dios sí llevar la cuenta en el chat por cierto que si no luego me voy a perder la cuenta si podéis llevar la cuenta va a ser más fácil luego ver cuántas veces ha muerto Mario que sea más de una preveo como no muera ninguna vez va a ser no si es que no va a ocurrir bien me cuesta hacer los contraataques son un poco arriesgados pero lo intento bebé 15 Mario 63 una cosa normal ninguna descompensación en absoluto pero oye es ridículo necesito un po voy a subirle un nivel más de velocidad a Mario me acabo de dar cuenta porque lo voy a necesitar si los enemigos atacan antes que Mario va a ser un poco más arriesgado de lo estrictamente necesario y hacer cualquier cosa un poco más agregada de lo estrictamente necesario es bueno pero a la vez me va a fastidiar todos esos inicios de Mario son buenos les quitan a mitad la vida un puñetero de la iniciación del salto en la cabeza vale ¿tenemos algún huevo? mira tenemos un huevo bala perfecto vamos a jugar al fútbol con sus cabezas 33 uno muerto Luigi 17 Mario demostrarle cómo se hace 33 otro muerto 33 otro muerto hasta nos regalan ¿por qué solo me regalan champiñones cura y champiñones mejor a los huevos kinder? me regalan super pastillas y otras gilipollegues cuando los juego en la DS yo para practicar aquí nada más que me regalan lo mismo todo el rato no sé por qué y no sé cuándo he conseguido esos huevos pero vale Luigi defensa ¿cuándo te sube? veo buenos números vida creo que ya siguen habiendo 6 ¿por qué no? sé un puñetero tanque joder deja los 2 Luigi deja los 2 bebe Mario enséñale cómo hay que subir de nivel defensa 4 2 defensa 4 bien así es como se sube de nivel y Luigi bebé Luigi quiero decir 2 estreses te voy a subir vida otra vez entonces que siga habiendo numeracos un 5 perfecto ninguna rima en absoluto se puede hacer con ese número por favor intentar contener la necesidad de rimar no he podido iniciar una auténtica lástima en cuanto me ataquen a Mario va a ser un desastre tengo 52 de vida debería subirle defensa alguna vez o debería seguirle subiendo ataque todas y cada una de las veces no hay duda posible 128 o sea ¿qué podéis decir contra 128? los dos han hecho crítico y no han conseguido entre los dos juntos hacer lo mismo que Mario bebe Luigi y Luigi los dos juntos haciendo crítico no han conseguido quitar lo mismo que el crítico de Mario es así de absurdo a la par que entretenido ya digo la combinación de medallas y pantalones yolo no voy a cambiar la cámara no es muy necesario hay cuatro tonterías pimientos verdes dan defensa dan una cosa que no es ataque así que no merece la pena ni mirarlo pimientos rojos esto ya sí que es mejor más pimientos rojos el jefe este ¿se lo va a pasar más bien? le vamos a hacer una fiesta al jefe de esta zona por cierto no va a durar mucho suele ser generalmente duro pero es que le vamos a meter la palicia de su vida ahora si voy al sitio donde debería ir en lugar de todos los sitios menos donde debería ir tal vez avance y tal vez chiquillos os abandono otra vez porque tengo que utilizar el poder de la bola estas zonas como hemos pasado zonas anteriores que tenían ese mismo diseño sabemos que solamente son para Mario y Luigi y vidiaco y por cierto cámara van a pasar cosas en la cámara de arriba spoiler piti piraña pensaba que estarías un poco más en el final del castillo fortaleza subterráneo y no aquí y de que vais soltadme ahora mismo tal vez no quieres que te suelten en realidad no podéis llegar y mejor momento soltadme por favor soltadme ¿te vas a soltar? rescatadme o no podré contarlo no me gustan los paparazzis nunca me caíste bien cualquier símbolo de que me caías bien era pura farsa vamos somos compañeros os di la pista para ir a la entrada secreta o no la acabarían encontrando de todas maneras era muy descarada os toca a vosotros devolverme el favor venga dos prisas una lástima la echaré de menos muchísimo en realidad no pero vale adiós Mario, Luigi tal vez no sea un buen momento para recordaros esto porque estáis felices celebrando la muerte de la periodista también se había tragado a Peach tal vez vaya tal vez sí que tenéis que haber atacado de la misma forma que he atacado yo a mi micrófono tal vez tenéis que haber atacado tal vez era vuestra oportunidad y la habéis perdido vale Peach está siendo poco a poco digerida así que si para cuando la queréis rescatar le faltan los brazos y las piernas o algo así que conste que os avisé vale luego luego me venís llorando es que la princesa ya no es atractiva es que ya entonces no puedo ya no es lo mismo rescatarla ya no me siento tan preparado no me siento tan motivado para rescatar a la princesa porque las promesas de pastel pues ya no no son lo mismo pero bueno no he podido saltarle una lástima más fantasmas los enemigos siguen repitiéndose como el ajo siguen siendo más rápidos que yo eventual ¿cuánto ha sido? 40 y pico alguien quiere morir pero vamos mira ya no se mueren ni de una se están envalentonando y no me gusta esto buen crítico Luigi casi quita lo mismo bueno has quitado un poco más que Mario incluso se siente importante ah mierda el resbalón así no lleva a ningún lado uno de ellos va a tener que sobrevivir Mario espero que no vayan a por ti ah se ha huido era el que tenía mi objeto ¿verdad? ah que lástima creo que tenía creo que era un super champiñón de esos para todo el equipo pero no importa no importa no importa Gracias.